Como la corriente de un río crecido que baja en torrente, impetuoso y bravío. Voz de nuestra gente, un grito reprimido, un canto valiente, eso es el corrido. Voz del oprimido, un retrato hablado, calificativo y hasta exagerado. Tribuna que ha sido del pueblo juzgado, ese es el corrido, ese es el corrido que me han enseñado. A pesar del tiempo caminas ufano, vuelas con el viento libre y soberano. Amigo querido, te extiendo la mano, por ser el corrido y por ser el mexicano. El pueblo lo canta hecho sentimiento, abre la garganta y lo lanza al viento. Pública y notoria voz del pregonero, un pueblo que su historia lee en un cancionero. Un hecho sangriento, una gesta heroica, el atrevimiento de un pueblo patriota. Un hombre muy hombre, por una hembra herido, ha puesto su nombre en nuestro corrido. A pesar del tiempo caminas ufano, vuelas con el viento libre y soberano. Amigo querido, te extiendo la mano, por ser el corrido y por ser el mexicano.